Nos tocó todo lo que es la historia ferroviaria. Comenzamos acá en la 21 y 24. A mi espalda van a ver que está el galpón adentro. Hay un cochevía que fue restaurado por vecinos de la ciudad. Así que dimos una vuelta en cochevía. Muy contentos los chicos, realmente es una experiencia muy, pero muy linda. Y después se recorren 10 carteles, que es un circuito autoguiado, donde a través de la cartelería uno puede conocer la historia de la ciudad y más que nada del ferrocarril. Así que le íbamos contando cómo surge la ciudad, el por qué se llama así, cómo surge el ferrocarril, qué características tenía. Realmente se hace una charla muy amena porque se van mostrando fotos, contando anécdotas, no tanto fechas o detalles así, sino anécdotas y fotos como para hacerlo una actividad más divertida. Y bueno, realmente los chicos se enganchan mucho. Hay dos carteles que están fácilmente identificables, que uno está en la Plaza San Martín y otro en la Plaza Seca. A partir de cualquier cartel uno puede iniciar todo el recorrido, porque hay un mapa que les va a indicar cuál es la próxima parada. Y uno puede elegir a través de esa cartelería qué tema le interesa, porque se sabe cuál es el tema y a qué lugar dirigirse. Por ahí los que ya los han conocido van a ver que la última semana nosotros los cambiamos, cambiamos toda la cartelería para que durante las vacaciones se encuentren en perfectas condiciones y puedan ser recorridos. Si viene algún familiar, algún amigo que no es de la ciudad, invitarlos a que los recorra y nos conozca, que es lo importante. ¿Quiénes participaron más? ¿Niños, adultos? Mucha cantidad de niños, sí, sí, sí. Tanto en el museo como en la laguna ganaron los chicos. La historia de la ciudad es muy linda y por ahí hoy lo que más les llamaba la atención fue que General Pico durante muchos años no se llamó General Pico, sino que se llamó General Milonga. Si uno presta atención, en la Plaza Seca van a ver que arriba hay unas imágenes que son ventanas que intentan mostrarte cómo era ese General Pico de antaño. ¿Qué pasaba? Al ser General Pico nudo ferroviario, las grandes compañías de óperas o grandes compañías paraban en la ciudad para esperar hasta su próximo destino y tocaban. Tocaban en dos cinebar. ¿Qué era un cinebar? Era un cinebar donde uno podía mirar una película mientras comían algo. Son bellísimos. Uno estaba donde hoy está Megatone y otro donde está hoy Musimundo. Entonces General Pico tenía baile las 24 horas del día. Las piletas estaban abiertas las 24 horas del día. Entonces ya no se conocía más como General Pico, sino como General Milonga.